Lo vi allí tirado en el suelo, con los ojos cerrados, yo pensé que estaba muerto, me acerqué, lo toqué, y aún había calor en su cuerpo, lo tomé en mis manos, lo miré de cerca, y abrió un ojito y me miró, y comprendí perfectamente lo que tenía que hacer, pobre pajarito, que le había pasado, no me lo pude entender. Y el pájaro comprendió, y se acorrucó en mi mano, y me miró con ternura, al menos eso es lo que me pareció, y me miró, pidiéndome ayuda, naturalmente lo cogí, con mucho cuidado lo llevé en mi mano, dándole calor con la otra, y me lo llevé a mi casa, y allí lo metí en una canastita, y allí se acorrucó él, y le di calor, y le di de comer, y de beber agua, y me miraba con ternura, que yo creo que era, de verdad, una criatura, que entendía, y que sabía lo que le estaba pasando, y lo que me estaba haciendo a mí, porque yo de aquel pajarito, me enamoré, me enamoré, me enamoré, y lo cuidé, y lo cuidé, hasta el día en que pidió volar, y se marchó, y lo dejé volar, y lo dejé volar. Y saben una cosa, vuelve cada día a mi casa.